Yo me llamo Señor Mechifla. ¿Sabes por qué yo me llamo Señor Mechifla? Porque a mí Mechifla vende, a ti te encanta comprar por el precio que te mola cantidad. Y cuando compras algo, el papel y la bolsa es gratis. Hola, hola, a ti te mola. ¿Qué te mola? Una pajarito sin cola. ¿Qué anda como una bola? Vaya, vaya, en marino hay playa. Vaya, vaya, bocadillo de caballos. ¿Sabes a dónde prender estas palabras? En el Lugo Goto de Petete. ¿Qué cachondo? Cachondo mental.